Hola chicos, bienvenidos a este unboxing acerca de estos termómetros digitales que la verdad son muy prácticos, los compré el día de ayer y me acaban de llegar un día después son muy buenos, les recomiendo tener algunos de estos porque sirven muy bien para tener un segundo valor de temperatura comparándolo con algún otro termómetro que tengan y la verdad son muy portátiles estos se los pueden llevar cuando vayan a comprar peces o corales y se los llevan en el camino para estar monitoreando la temperatura constantemente por si tienen que tomar alguna medida el termómetro, muy sencillo, incluye dos pilas, se pone en la parte de atrás el cable que trae, mide aproximadamente un metro medio de largo ponemos las pilas, ya está encendido, empezamos a tener la temperatura inmediatamente este cable mide entre casi 1.5 metros largo, aquí está el sensor de temperatura y de hecho yo compré tres, cuestan 63 pesos en Mercado Libre, les voy a dejar el link por si les interesa, si viven en México y bueno con esto finalizamos el unboxing un termómetro, 63 pesos y super portátil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!